Cuando los controladores vieron que con el vuelo 11 se perdía el contacto, se apagaba su emisora de radar y que cambiaba radicalmente su ruta, no decidieron ciertamente hacer una pausa para tomarse un café. En 2001 hasta septiembre se habían producido 67 casos de emergencia aérea. Los cazas pudieron alcanzar un avión sospechoso en 6 minutos, 10 como máximo, en las 67 emergencias de que el año intervinieron siempre. Nunca había sucedido que una emergencia aérea fuese ignorada por tanto tiempo, hasta el 11-S. Mucha gente comenta que el presidente tuvo que autorizar el disparo sobre aviones civiles y cosas por el estilo. Pero eso no es cierto. Un piloto de caza tiene la responsabilidad y la facultad autónoma para derribar un avión si piensa que la situación lo exige. Así es como funciona. No hay que esperar una orden militar. No hay que esperar órdenes de ningún tipo. Eso no es una opción. Es la regla. Eso es ser piloto de caza. Comporta obligaciones muy precisas. A menos que se reciba la orden de no despegar. Antes de 1970 solo había un protocolo para el despegue de los cazas. Rapidísimo, inmediato. Luego, en los años 70, hubo secuestros en nuestro espacio aéreo y el tiempo de reacción no era tan rápido. Para evitar que los secuestradores se dieran cuenta de nuestra intervención, los cazas no despegaban inmediatamente, sino que se aproximaban discretamente al avión secuestrado por la cola. De esta forma se añadía un segundo protocolo y este era más lento, dado que era necesaria la aprobación del Pentágono para el despegue de los cazas. Los dos protocolos se mantuvieron vigentes hasta el 1 de junio de 2001, tres meses antes del 11-S. En junio del 2001, Rumsfeld y el Pentágono cambiaron los procedimientos. Así, de uno rápido y otro lento, se pasó a sólo un protocolo lento. Si se hubiera reaccionado inmediatamente, los cazas habrían despegado enseguida y los aviones secuestrados nunca hubieran alcanzado sus objetivos. Cuando los controladores llamaron al Pentágono, dado que sólo había este protocolo lento, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes quién no contestó el teléfono? Pues el Pentágono. Pongo un ejemplo que permitirá entender lo que hizo Rumsfeld. Supongamos que en nuestra ciudad hay un incendio y llamáis a los bomberos, pero que los bomberos necesiten el permiso del alcalde para poder actuar. ¿Qué pasa si el alcalde está afuera desayunando o durmiendo y no contesta el teléfono? Observad atentamente estas imágenes captadas sólo unos minutos después del ataque al Pentágono. El hombre que está ayudando a trasladar a una víctima es el secretario de defensa, Donald Rumsfeld. ¿Pero no es el máximo responsable de la defensa de la nación? ¿Por qué mientras los Estados Unidos están siendo atacados, no están en el puesto de mando? Se llamó por teléfono al Pentágono. Pero los militares permanecieron sentados diciendo, hey, ¿nadie responde a ese teléfono? ¿Qué te parecería que los bomberos te dijeran, no podemos ir a apagar el fuego ni a salvarte la vida porque el alcalde no nos ha dado su autorización? Y el día 12 de septiembre se cambiaron de nuevo los protocolos y se volvió al primer protocolo, al rápido de antes, que es el que hoy está en vigor. Por lo tanto, Rumsfeld y el Pentágono han cambiado dos veces los protocolos. De tener dos, uno rápido y otro lento, se pasó a uno lento. Y luego el día 12 dijeron, oh, esto no funciona, volvemos al rápido de nuevo. Cuando los Estados Unidos fueron atacados en Pearl Harbor, tras ocho investigaciones, fueron castigados y destituidos por negligencia el general Walter Ford, comandante del ejército para la defensa de Hawái, y el almirante Hass van Kimmel, comandante en jefe de la flota del Pacífico. En cambio, tras la catástrofe del 11-S, nadie, ni uno solo, ni siquiera el secretario de defensa Rumsfeld, ni el jefe de la aviación civil, ni el de la defensa aérea, fueron castigados o destituidos. El general de brigada W Montague Winfield pidió, el 10 de septiembre de 2001, al capital Leidick que le sustituyera a la mañana siguiente como director de operaciones. Leidick apenas acababa de terminar el curso que le habilitaba para ejercer ese cargo. El 11-S, Winfield volvió asumir su cargo después de que el último avión se estrellara. Ascendido a general mayor. Capitán Charles Leidick, era el director de operaciones en sustitución de Winfield la mañana del 11-S. Ascendido almirante y director de operaciones de la sexta flota de las fuerzas navales en Europa. General de brigada David F. Worley Jr., el 11-S era el comandante de la base aérea de Andrews, que era la más cercana al Pentágono. Ascendido general mayor del comando general de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Richard B. Myers, vicepresidente del estado mayor de las fuerzas aéreas. El 11-S era el jefe interino de todas las fuerzas armadas porque el jefe del estado mayor, Hugh Shelton, estaba fuera del país. Ascendido jefe de estado mayor el 1 de octubre de 2001. El 14 de septiembre de 2001, tras solo tres días de investigaciones, el FBI ya lo sabe todo acerca de los secuestradores de los vuelos. En las últimas 24 horas hemos investigado todos los indicios posibles y los hemos utilizado como el fundamento de la investigación. Hemos hablado con muchos parientes de las víctimas y hemos identificado, creo que con éxito, a muchos de los secuestradores de los cuatro aviones. Veamos el caso Lockerbie. Se tardó dos años para hacer las acusaciones en ese caso. Dos años. En este caso, en solo tres días, el FBI proporcionó los nombres de los secuestradores sin aportar ninguna prueba de que estuvieran realmente a bordo de los vuelos. El 12 de septiembre de 2001, el fiscal general de los Estados Unidos, el señor Ashcroft, declara al mundo entero que se ha encontrado el pasaporte de uno de los secuestradores a pocas manzanas de las ruinas de la zona zero. Nos dicen que todo aquello que se encontraba en el interior de las torres se quemó o se convirtió en polvo. El acero se ha derretido, pero el pasaporte ha resistido. Pero ¿quiénes eran realmente los secuestradores? La versión oficial dice que 15 de los 19 eran naturales de Arabia Saudita, que fueron entrenados en Afganistán y que eran fundamentalistas islámicos, musulmanes fanáticos. Al-Qaeda se supone que se trata de una red salafista. Y el salafismo es una rama muy puritana del Islam, que afirma que debemos seguir fielmente la doctrina del profeta Mahoma. ¿Esas personas eran fundamentalistas islámicos? Los hechos sugieren que no. Mohamed Tata no era ni mucho menos un fundamentalista islámico. Siempre bebía vino, cerveza o cualquier licor. Siempre estaba bebiendo. Y siempre llevaba encima grandes cantidades de cocaína. Tanto Mohamed como toda esa gente que andaba con él, estaban siempre borrachos, colocados, desquiciados. Los perfiles de los secuestradores presentados por el FBI son realmente una locura. Dan un mismo perfil para todo el grupo, cuando esas personas eran muy diferentes. Tienen diferentes actitudes y diferentes biografías. Viven en lugares diferentes, a veces en el mismo momento. Se habla mucho de Mohamed Tata. ¿Pero de qué Mohamed Tata? ¿Quizás del que vivía en Hamburgo, Alemania, controlado por la inteligencia alemana? Del Mohamed Tata que aparece en Benítez, Florida, donde hay un importante centro de la Agencia de Seguridad Nacional, donde supuestamente aprendía a volar en una escuela de avionetas Cessna, el ataque se alojaba con un...